Tan pronto Ya tengo el bohío cerquita del cielo que espera por ti nada más Y allí es que seremos felices mi vida, unidos una eternidad Después vendrá mi bien, después vendrá, un llamaquito así que tú me darás Y ese juguete siempre presente nos tendrá juntos bien más y más Después vendrá mi bien, después vendrá, un llamaquito así que tú me darás Y el estar juntos en esta vida será en el mundo felicidad Tan pronto me disfrutas que quieres ser mía, mi sueño se realizará Y al mismo momento te diré mi cielo, contigo me habré de casar Ya tengo el bohío cerquita del cielo que espera por ti nada más Y allí es que seremos felices mi vida, unidos una eternidad Después vendrá mi bien, después vendrá, y otro chamaco más tú me darás Y él estar juntos en esta vida será en el mundo felicidad Tan pronto me digas que quieres ser mía, mi sueño se realizará Y al mismo momento te diré mi cielo, contigo me habré de casar Ya tengo el bohío cerquita del cielo que espera por ti nada más Y allí es que seremos felices mi vida, unidos una eternidad Y allí es que seremos felices mi vida, unidos una eternidad Unidos una eternidad Unidos una eternidad Unidos una eternidad ¡Bum!